La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes ha programado un ciclo de conferencias con el lema Los académicos enseñan Extremadura, a través del cual los miembros de nuestra institución darán a conocer nuestros valores históricos, artísticos, literarios, antropológicos. Se ha elaborado un extenso programa que en una primera fase incluirá tres conferencias en los meses de abril, mayo y junio, a cargo de los siguientes intervinientes. En abril, la conferencia que hoy nos ocupa, profesor Martín Almagro Borbea, catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad Complutense, académico numerario de la Real de la Historia y miembro numerario de la Real Academia de Doctores, con el tema Las Peñas Sagradas de Extremadura, un nuevo capítulo del patrimonio cultural extremeño. En mayo tocará el turno del profesor don Javier Pizarro Gómez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura y miembro numerario de la Academia, de nuestra Academia. Y por fin, en junio, la doctora Trinidad Nogales Maserrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano, se ocupará del tema La presencia de la mujer en Augusta Emérita. El ciclo continuará tras una pausa estival. Y hoy nos toca presentar al profesor Almagro Borbea, el ponente de nuestra primera conferencia. Profesor Almagro Borbea es catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad Complutense, miembro numerario de la Real Academia de la Historia, donde ejerce la función de anticuario perpetuo, y miembro también numerario de la Academia de Doctores. Entre sus muchos títulos, que no vamos a referir aquí, su envidiable formación, procurada a través de numerosas estancias en universidades e instituciones punteras de la comunidad científica internacional, explica la labor que ha desarrollado a lo largo de varias décadas, bien fructíferas, en las que ha abarcado diversos temas de relevancia para un mejor conocimiento de la España antigua. El bronce final, las colonizaciones, cartesos, el mundo celta, que él también conoce por haber asistido a numerosos estudios y excavaciones en diversos lugares de la extensa geografía histórica, sin olvidar sus contribuciones al proceso de romanización de Hispania. No es este el momento propicio para enumerar sus numerosos méritos, pero sí lo haremos en los que atañen a Extremadura. El profesor Almagro Borbea ya colaboraba en las excavaciones que su progenitor, nuestro recordado maestro don Martín Almagro Bas, realizaba en Extremadura, y así nos conocimos cuando éramos todavía unos niños en las importantes excavaciones del Prado de Laco. Fue allí donde Martín comenzó a valorar lo que ofrecía Extremadura, una tierra rica en historia, en tradiciones, y con una dehesa, con un paisaje irrepetible siempre, y más en el esplendor de la primavera. Fueron muchas las ocasiones en las que Almagro Borbea disfrutó de sus estancias en Extremadura, pues cualquier ocasión que se le presentaba, campañas de estudios, participaciones en actos culturales a los que era invitado, era un magnífico pretexto para gozar de las delicias de los valores de nuestra tierra. Así surgieron proyectos del mayor interés científico, proyectos que llegarían a desvelar aspectos antes poco conocidos de nuestra historia antigua. No podemos olvidar su monumental obra de síntesis sobre el bronce final y el periodo orientalizante en Extremadura, que abrió nuevos caminos para desvelar esas etapas. El mundo tartesio ha sido uno de sus temas preferidos y por ello dirigió diversas excavaciones en Medellín, la antigua Metelinum de los romanos, la Conisturgis de los conios, que él sacó de la penumbra poniéndolo todo en su sitio. Precisamente en Medellín se le hizo justicia, tanto por sus investigaciones arqueológicas como por la difusión que impulsó sobre su figura más ilustre, Hernán Cortés, por la inolvidable exposición en la sede del canal de Isabel II y que tanto supuso para situar en sus justos términos a ese personaje, a veces tan poco valorado, a pesar de que por sus acciones podía ser comparado con el héroe Macedón. La ciudad metelinense, en virtud de sus méritos, le ha premiado con el honroso título de hijo adoptivo. Y Martín volvió a Lácara, a su sepulcro de Corredor y a su famosa peña del resbaladero, y allí comenzó a reflexionar sobre esas peñas que aparecen por doquier en nuestros derrocales y que adoptan diversas formas. Una forma que podrían tener una explicación y es la que a continuación nos va a ofrecer. Desde ahora, a través de esta conferencia y con la lectura de su espléndida monografía recientemente editada, los extremeños podemos conocer un aspecto de nuestro patrimonio hasta ahora poco valorado. El carácter y el simbolismo de unas peñas que explican numerosos pormenores de nuestra religiosidad y costumbres bien ancladas en el mundo celta. Pues muy bien. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a mi buen amigo y compañero de museos, José María Álvarez Martínez, esta presentación tan cordial. Como es verdad que es cordial el afecto que siento por él y que siento por toda Extremadura. Y para empezar esta comunicación, esta conferencia, también esta charla diría yo, quiero agradecer la oportunidad que me brinda la Real Academia de Extremadura, de las letras y de las artes, para dar a conocer un patrimonio o una parte de ese patrimonio tan rico que tiene Extremadura, con piezas tan importantes como pueden ser sus restos romanos en Mérida, el puente de Alcántara, no puedo hacer la enumeración, no digamos los restos de los conquistadores, las iglesias, los palacios que hay de esos momentos. Pero junto a ello hay algunas cosas, algunos monumentos más humildes que habían pasado hasta ahora desapercibidos y que son las peñas sacras que enriquecen, yo diría casi que adornan, esos maravillosos paisajes de Extremadura que es una de las tierras más bucólicas de Europa, como me decía mi padre, que en paz descanse. Y de él aprendí a querer a esta tierra y del amor a esta tierra me ha salido el interés por estudiar estas peñas sacras, que curiosamente empecé con José María Álvarez Martínez, no sé si se acordará, cuando en un lejano año de 1995 me llevó a ver una piedra que decían que era una piedra de un altar de sacrificios que estaba olvidada acerca del monumento bien conocido del megalito de Alcántara. Y a partir de entonces me fui interesando por estos estudios y hoy voy a hablar lo que he aprendido a base de ver las piedras y hablar con las gentes de Extremadura. A muchos de ellos les tendría que citar aquí. Solo quiero citar, por ejemplo, a Julián Barrigas de Garrovillas, con el que hice una preciosa excursión en la que aprendí mucho sobre las peñas sacras de su territorio. Pero en ese nombre quiero sintetizar las decenas de personas que por toda Extremadura me han ayudado, me han informado y en gran medida lo que voy a exponer es lo que ellos me han contado a mí y por tanto es en gran medida un conocimiento compartido. Las peñas sacras forman parte de ese paisaje granítico de berrocales tan característico de muchas regiones de Extremadura. Son paisajes que todavía impresionan al que tenga un mínimo de sensibilidad por la naturaleza o simplemente por la belleza y a veces por la impresión que producen sus formas. Si todavía no se impresionan ahora, ¿cómo no han podido impresionar al hombre prehistórico? Y es evidente que esa impresión que recibía el hombre prehistórico, que no sabía geología, no sabía lo que era la erosión ni por qué una peña era distinta de otra, por qué tomaba una forma, atribuía esas formas extrañas a la divinidad. Y esto aproximaba esos paisajes a un sentimiento de lo divino que todavía transmiten en algunas ocasiones. Por eso hay peñas que han tenido ritos sagrados y lo que es más maravilloso es que en tierras apartadas que no han cambiado de vida bruscamente, han conservado a veces estos ritos hasta la actualidad. Esas peñas tenían el problema de que faltaba un método para estudiarlas. Eran estudiadas por los aficionados que veían, intuían en ellas esas tradiciones antiguas que muchas veces se consideraban una cosa de pura tradición folclórica. Pero poco a poco, interesado por la peña del Ácara, por el altar del Ácara, y a continuación por otras que iba conociendo, hemos llegado a estudiar más de 1.200 peñas sacras por toda la península ibérica y a estudiar los paralelos en otras regiones de Europa hasta convencernos de que estamos ante un proceso de larga duración, de long duré, como diría Fernand Brodel, en el más profundo sentido de la palabra. Es decir, son los testimonios de las tradiciones más largas hoy día atestiguados en toda Europa, no solo en Extremadura. Por tanto, son monumentos que tienen un interés histórico muy, no sé cómo decir, a la altura de la belleza que suponen estos monumentos en los paisajes extremeños. Pero, ¿qué es una peña sacra? Las peñas sacras son berrocales o rocas normales situadas en el paisaje. Lo que las caracteriza es que han sido objeto de culto y de ritos, aunque no sepamos bien por qué se elegía una peña determinada. Pero al tener cultos y ritos, es una peña que pertenece a lo sagrado, es decir, que estaba vinculada a la divinidad. Muchas veces ni siquiera se sabía que era una divinidad, de un espíritu superior que le da un carácter sobrenatural y, por tanto, que tenía propiedades mágicas, es decir, tenía la posibilidad de actuar sobre las gentes de su entorno, desde la mentalidad pre-racional que ha existido prácticamente hasta nuestras últimas generaciones, cuando ya la educación, en las escuelas, la visión del mundo a través de la televisión ha modificado estas formas tradicionales de entender el mundo que nos rodea. Ese carácter sobrenatural lo relevan los mitos y los ritos conservados, que tienen tanto interés como la propia peña. La peña dura milenios, los ritos, si se pierden, hacen que la piedra, como elemento mágico, desaparezca. Y por eso son peñas muy difíciles de estudiar, lo que explica que fueran olvidadas por los especialistas, porque hay que saber arqueología, hay que saber etnología y folclore, hay que saber fenomenología de las religiones e historia de las religiones, a veces también mitología, y solo cruzando los distintos saberes, como cuando hacemos un crucigrama y cruzamos las verticales con las horizontales para poco a poco ir resolviendo las cuestiones que nos plantean, podemos acercarnos a este hecho. Son tradiciones que ha conservado nuestro rico folclore hasta su desaparición en estas generaciones, dos, tres últimas generaciones, que hay que procurar paliar. Y lo que es más interesante es que nos abocan a una visión del paisaje distinta de la que vemos con nuestra mentalidad y nuestro conocimiento racional. Es un paisaje vivo, es un paisaje mágico, es un paisaje más sacro, tal como lo veía el hombre primitivo. No digo que nosotros creamos en eso, pero sí que aprendamos a ver eso para disfrutar el paisaje en esa profundidad con la que lo interpretó el hombre prehistórico. Es, por tanto, este sistema de estudio lo que exige analizar el contexto arqueológico, sobre todo las formas, cuando tienen escaleras, cuando tienen elementos producidos por el hombre, restos de sus ritos, conocer los mitos y las tradiciones populares que nos dan la clave para su interpretación y todo eso iluminarlo con la historia comparada de las religiones, viendo paralelos en otras zonas que nos ayuden a interpretar los datos que en su gran mayor parte se han perdido en estas regiones de Extremadura. Es interesante también un ligero repaso a la historia de estos estudios. Las peñas sacras, perdón, las peñas sacras empiezan a estudiarse por los anticuarios románticos, los antecesores de los arqueólogos, en el siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX. Perdón, que es que me sale aquí un cartel que no sé lo que es. Bueno. Estas gentes, cuando empezaban sus estudios, muy alejados del mundo clásico y con menos referencias, pues mezclaron las peñas sacras que eran las que tenían tradiciones folclóricas con los megalitos, con los menires, con los cromlets y además, por falta de formación histórica en aquella época, atribuyeron todo ello de una forma muy generalizada a los celtas. Muchas veces, además, con pensamientos asociados a los druidas y a sacrificios de sangre para darle, diríamos, más espectacularidad. Son estas tradiciones del siglo XIX entre las que destaca Salomón Reina, que era un francés que con una gran formación clásica, es el autor de las primeras recopilaciones de escultura clásica, supo interpretar por primera vez las piedras sagradas desde la visión sagrada que ellas desprendían. Y de su misma generación, un poco posterior, es Sevillot, que en sus magníficos trabajos sobre el folclore de Francia documentó las piedras que entonces todavía tenían los ritos vivos y que son ahora esenciales para el estudio de los restos que nos han conservado. Lo mismo hacían en España gentes como Manuel de Asa, podemos aquí ver algunas publicaciones, o Leite de Vasconcelos en Portugal. Y de estas corrientes, en su momento punteras, también participaron gentes extremeñas. Yo quiero resaltar, sobre todo, la figura casi desconocida de un, diríamos, casi modesto, pero ilustrado, muy bien formado, cura de Casar de Cáceres, don Gregorio Sánchez de Dios, que da la primera descripción objetiva de un altar sacro, rupestre, en toda Europa, simplemente fijándose en la peña, como no, de Lácara, a la que yo me sentí atraído en ese viaje que hice con José María Álvarez Martínez. Es, por tanto, la peña de Lácara, no solo un monumento arqueológico muy interesante, sino que forma parte también muy importante de la historia de la arqueología. Otros extremeños ilustres, por ejemplo, Vicente Paredes, recoge la piedra oscilante de Montánchez y luego Mélida en su cartálogo monumental, también hace una importante referencia a estas piedras. Desde entonces, el interés se perdió. Como no eran elementos arqueológicos que pudieran fechar con estratigrafía, tal como se sabía hacer en la época, fueron olvidados prácticamente durante un siglo, hasta que en estos últimos años recientes estudios han hecho que cada vez se interese más por ellos. Una prueba de ello son las piedras sagradas, que es, los, perdón, las páginas web sobre piedras sagradas que se han hecho en Huesca, en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, a consecuencia de las reuniones que hemos hecho allí internacionales para estudiar estos monumentos. Movimientos semejantes han surgido, por ejemplo, en Castilla y León o en la propia provincia de Ávila, donde están haciendo una gran monografía como la que hemos hecho nosotros en Extremadura. Pero es Extremadura la que se ha puesto a la cabeza en estos estudios, con diversas publicaciones entre las que quiero resaltar la de Berrocales Sagrados de Extremadura, que yo creo que es la que ha motivado esta conferencia, realizada con unos queridos colegas de Cáceres y de Trujillo, Julio Esteban, José Antonio Ramos, Óscar de San Marcario, con los que he compartido ratos muy buenos y también alguna penuria, buscando peñas, estudiando peñas, porque todo hay en estos estudios y que pueden ustedes obtener directamente en esta dirección. Con esto está Extremadura a la cabeza de estos estudios. Vamos a ver qué es lo que podemos aprender de ellos. También está a punto de ponerse a disposición del público una página web sobre piedras sagradas en Extremadura con itinerarios, formas de visitar, pequeñas descripciones que animen a la gente no solo a verlas, sino también a valorar todos estos monumentos. ¿Qué sabemos de las piedras sagradas? Que en Extremadura hay más de 200, que hemos aprendido aquí a distinguir nuevos tipos de piedras sagradas, las resbaladeras, peñas trono, peñas sonoras, pareidólias, vamos a explicar todo esto. Muy importante, los mitos y los ritos asociados. Si alguien me oye y conoce algún mito, rito relacionado con una piedra, por favor, que lo pongan en comunicación y que no se pierdan porque es un auténtico tesoro. Hemos avanzado mucho en la metodología y sobre todo hemos aprendido a protegerlas y a disfrutarlas para el turismo y para la gente. Estos estudios nos han permitido también ver los principales tipos de peñas sacras. Hay peñas sacras que se identifican con la propia divinidad. Es tal vez lo más difícil de comprender y son las últimas que hemos podido identificar y hasta ahora no habían sido nunca valoradas. Son el equivalente al numen loki, es decir, al espíritu del lugar, al dios del lugar, que muchas veces aparece en el folclore transformado en el moro, en la mora, en la vieja, como voy a explicar a continuación. Otro grupo de peñas sacras son los altares rupestres para sacrificios, que estas son conocidas desde el siglo XVIII, como he hecho referencia antes al hablar de la identificación de Lácara por Sánchez de Dios. También son de gran interés las peñas adivinatorias de responsos, de matrimonios, etcétera. Y las peñas propiciatorias que facilitaban la descendencia y la salud. Tenemos que darnos cuenta que la relación con la divinidad de las que hemos visto hasta ahora y la fecundidad y la salud eran las tres preocupaciones esenciales de la vida humana, sin las cuales el hombre primitivo no podía desarrollarse. Por ello, es una gran aportación para comprender la mentalidad y el imaginario de las gentes prerromanas. Por último, estaban peñas con funciones diversas. Los tronos, seguramente para augurio y entronización, peñas sonoras, peñas con huellas míticas y paridolias, peñas con función calendárica y peñas del tesoro, la mayor parte de las cuales tienen relación con la organización de la sociedad. Estos tipos no son tipos totalmente diferentes. A veces, una peña numínica puede haberse utilizado como altar rupestre o una peña adivinatoria puede tener funciones también de peña numínica, pero en su conjunto tienen su personalidad que es lo que queremos resaltar a través de esta clasificación. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, entre las peñas numínicas que son el numen loci, el espíritu del lugar, eso quiere decir en latín, o del dios local, yo resaltaría la peña onfálica del Castro del Capote. No sé por qué, aquí me sale una cosa, ahora se ha ido. La peña onfálica del Castro, ah no, vuelve a salir, no sé por qué. No puedo, bueno, me sale aquí una interferencia, espero que no moleste a los que lo están viendo. En el Castro del Capote, en la parte más alta, hay una peña aislada, extraña en un Castro céltico de la Edad del Hierro, que seguramente está en relación con un santuario dedicado al héroe fundador del poblado que estaba cerca. Esto equivale a una estela, es decir, era el monumento que recordaba el espíritu de ese antepasado fundador, pero al mismo tiempo encarnaba a ese antepasado. Otro caso parecido es la pala del Palancar en Pedroso de Acín, tan vinculado a San Pedro de Alcántara y a todas estas fundaciones seremíticas en Extremadura, en un rincón muy bonito, justo encima de una peña, de una fuente sagrada que hay aquí abajo. Y lo que es más interesante, pala y palancar usan una palabra de origen lusitano, es decir, esta palabra pala quiere decir peña, pero es una palabra que tiene cuatro o cinco mil años de antigüedad. Es un auténtico fósil viviente, justo asociado a la pala que da nombre al lugar del Palancar. El carácter de Numenloqui de estas divinidades se pueden ver en algunos ejemplos y pongo aquí uno de Portugal, podría poner otros de Galicia, podría poner de otros lugares para hacer ver cómo es la propia peña lo que es el lugar sacro. Aquí parece que hay una capilla, no es más que la fachada, lo que vale es la peña y debajo de la peña se hace la capilla. En algunos casos incluso la capilla está separada de la peña y cuando llega a la fiesta donde se hace la misa no es en la capilla, se hace la misa en la peña que es el lugar sacro. ¿Por qué? Porque se ha cristianizado el lugar sacro que viene de tradiciones anteriores y es como cuando una virgen la encontraban y la trasladaban a un pueblo y hacían un milagro que volviera la virgen hacía el milagro de volver por la noche otra vez donde había sido encontrada porque era el lugar sacro donde la gente quería adorarla. Podemos poner otros ejemplos no en peñas sino en árboles. Este es el roble de las dos ermitas en Olmeda de Guadalajara. La gente esto no puede tener mil años sin embargo la traición sí ha visto como un milagro esta rotura de una rama del roble y aquí ha organizado un lugar para adorar a la virgen o el dios de pajares que es un roble enorme majestuoso en cuenca al cual se le considera como divinidad. Junto a estas creencias podemos asociar las creencias de las peñas de la Moura o del Moro. Aquí pongo un ejemplo bien característico en el norte de Portugal al norte del Duero el Duero queda aquí a la izquierda en una fuerte depresión y cuando subes la vía romana pasa por aquí por esta vaguada en este vallejo el centro del vallejo tiene un altozano y está presidido por una peña que es la pena de la Moura es decir es la Moura es el espíritu de la divinidad pero esta Moura no quiere decir que sea la Moura del norte de África Moura viene de Moury que los Mouros eran los Moury eran los habitantes de la Mauritania pero esto no tiene nada que ver con eso Moura quiere decir mar viene de mar que es una palabra celta que quiere decir espíritu y que se puede relacionar con la palabra indoeuropea mar de la que deriva el latín mortus que también significa muerto y espíritu por tanto cuando hablamos de una peña del moro lo que estamos diciendo es la peña del espíritu la peña del muerto lo mismo significa también la peña de la vieja en Zalamea de la Serena hay este auténtico monumento una peña que llaman el tortero de la vieja el tortero para el que no lo sepa quiere decir la fusayola es decir la pesa que sostiene el uso con el que antiguamente silaba y la vieja es la diosa ancestral es la diosa esencial por ejemplo de Irlanda es la diosa megalítica de tradición que tiene más de 5.000 años de antigüedad que hila y lo que hila es como las moira en Grecia o las parcas es decir hila la vida humana y cuando cortan el hilo acaban con la vida estamos por tanto ante mitos muy antiguos ancestrales de los que apenas nos queda el testimonio de un topónimo de un nombre de lugar a veces muy difícil de entender ¿qué será esto de tortero de la vieja? pues tiene todo este interés detrás en estos paisajes de nuestra querida Extremadura otro tipo de peña son los altares rupestres hechos referencia al de Lácara que podemos ver aquí en medio del precioso prado en el que se encuentra orientado en dirección al famoso megalito al famoso dolmen de Lácara otro muy bonito es el altar de Sequeros miren las entalladuras hechas sin hierro por tanto son de la edad del bronce o anteriores para subir arriba y si se fijan no son rectilíneas están hechas de forma alternativa como pasa en Lácara y si no empiezas por el pie izquierdo con el que hay que empezar no llegas a poder subir a la cumbre es por tanto lo que indica que existía un ritual que esto respondía a una forma de hacer las cosas para tener propicio al númen del lugar otro altar precioso es la peña carnicera de Mata de Alcántara aquí podemos ver lo mismo como están al tresbolillo los escalones o las entalladuras más que escalones que han hecho para subir arriba con sus cruces de cristianización cuando han llegado los cristianos han cristianizado este lugar y en la parte alta un agujero pequeño para las ofrendas de líquidos y un agujero mayor para las ofrendas de los sacrificios más importantes el ejemplo principal de estos monumentos no me puedo extender luego ya veremos algún paralelo de sitios tan alejados como Anatolia o como Francia es el famoso altar de Ulaca que está orientado a la sierra de la Palamera justo pasa por ahí el sol al mediodía con unas escaleras rechas varias veces en la parte superior esos agujeros para depositar las víctimas ¿qué sabemos de los sacrificios? pues en el santuario romano de Panoyas en Portugal hay unas inscripciones que recogen sin duda tradiciones anteriores aunque esto lo discuten los especialistas hay especialistas que creen que no que son solo romanos yo estoy convencido de que aquello es un santuario prerromano que ha sido profundamente romanizado como otros han sido perdón han sido posteriormente cristianizados y dicen las vísceras de los animales que han sacrificado se queman en las cavidades cuadradas situadas enfrente y la sangre se vierte aquí al lado en las pequeñas cavidades lo mismo que hemos visto en el altar de Mata de Alcántara es decir son tradiciones rituales milenarias pero aún sorprende más un testimonio que da Pedro de Barcelos que es un erudito portugués del siglo XIV que recoge todos los linajes de la Castilla medieval de las grandes familias de la Castilla medieval y cuando habla de los López de Ayala perdón sí de los López de Aro los que fundan Bilbao y que son los señores de Vizcaya explica cómo el fundador de la dinastía encontró a una diosa maga encima de una peña se casó con ella con ciertas dificultades ella tenía patas de cabra es decir están explicando cosas míticas que son imposibles de entender desde nuestra racionalidad pero que entonces eran creíbles y cuando cae prisionero años después la diosa se va al monte a su tierra y cuando cae prisionero su hijo va a buscarla para que la madre le ayude y la encuentra encima de una peña es decir es la diosa de la peña es la encarnación el espíritu de la peña y más interesante es que estos señores de Vizcaya en su casa solariega en Busturia que todavía está allí las entrañas de las vacas que sacrificaban las mandaba a poner sobre una peña en la peña de la diosa porque era el sacrificio y por la mañana no hallaban nada y dicen que si no lo hicieran así recibirían daño él o alguno de sus soldados de sus escuderos o alguna cosa que mucho le doliese y ese rito siguió en uso hasta el siglo XIV hasta pleno siglo XIV cuando ya está súper reconquistada Extremadura ya nos hemos olvidado en estas tierras de que había habido musulmanes pasamos a otras peñas son las peñas de propiciación las peñas de adivinatorias o de propiciación reflejan otra de las preocupaciones esenciales del hombre es conocer el futuro nosotros a través del servicio del tiempo conocemos la meteorología vamos al médico y nos dice más o menos cómo estamos y si tenemos una enfermedad cómo va a evolucionar eso antes era imposible ¿cómo se resolvían esos temas? pues muy sencillo buscando una peña sagrada y a través de determinados ritos hacer que la piedra sagrada obligar al numen al espíritu que había la peña que te contestara una de las formas más habituales era tirar una o tres chinas al alto de una peña como esta de la peña del burro en Valencia de Alcántara un rito que se practicaba curiosamente el lunes de Pascua y lo hacían sobre todo las chicas también a veces los chicos también alguna vez un hombre para saber si se iban a casar el rito hay distintas variantes hay pequeñas variantes de unas zonas a otras pero se conocen una cincuentena de peñas de este tipo en la península ibérica era tirar una o tres peñas una o tres piedras al alto según el número de piedras que se iban quedando arriba sabía los años que tardabas en casarte si se quedaban las tres arriba te casabas en el año si se caía una piedra tenías que repetir y si se caían las tres tenías que volver al año siguiente a probar otra vez porque el resultado era negativo semejante a esta peña es por ejemplo la peña del Bolsicu en Garrovillas de Alconeta que fui a visitar con mi amigo Julián Barriga en un viaje en una de esas excursiones por estos caminos de Extremadura que no se olvidan nunca por eso ver las peñas conocer las peñas y disfrutar el paisaje es todo uno pero también esas peñas tienen además un interés muy grande para los historiadores las peñas eran la única forma de ponerse en contacto con el más allá ese númen estaba por encima de la población pero al cumplir el rito el rito le obligaba a dar una contestación que era una contestación ordánica es decir era una contestación tajante inapelable o sí o no la piedra que tirabas no se quedaba arriba por tu habilidad se quedaba arriba porque el Dios quería decirte que sí y si el Dios te quería decir que no la piedra caía abajo era una visión totalmente irracional pre-racional de la vida pero ahí pedían por ejemplo protección para las ánimas frente a las ánimas los espíritus que creían ellos que bajaban por los campos para lograr un deseo futuro o conocer un deseo futuro saber si me voy a casar o lograr casarme por ejemplo saber si voy a tener un hijo o pedir tener un hijo porque la diferencia entre pedir y saber que se va a cumplir en el futuro era todo uno todavía no estaba bien diferenciado también para propiciar un viaje y cosas más extrañas aparte de conocer el casamiento saber si era fiel la pareja sobre todo la mujer también a veces el hombre que eran las peñas los cornudos que aún se conservan en Portugal como vemos una piedra parece un simple elemento de la geología pero para a través de estos mitos y de estos ritos tenía un significado mucho más profundo que es el único camino que tenemos para entender y conocer el imaginario y la religión de estas poblaciones prehistóricas que nunca podremos documentar por la arqueología y nunca nos han dejado los romanos noticias de esto como nadie se ha dedicado ni siquiera en el siglo XX a estudiar estas datos estas referencias tan interesantes otra parte de peñas otro conjunto de peñas son las peñas asociadas a la fertilidad y a la salud para facilitar el matrimonio y el embarazo una de las preocupaciones esenciales que ahora con esto del coronavirus podemos entender lo que podía ser una epidemia que acabara con toda una población y eso no es ni la primera ni la última vez que ha pasado en la historia de la humanidad tener por tanto la seguridad de reproducirse y de mantenerse es la primera necesidad de todo ser vivo hay distintos procedimientos las peñas resbaladeras las peñas basculantes las peñas fálicas también había peñas propiciatorias del parto y de la lactancia que en Extremadura no se nos ha conservado ninguna a lo mejor preguntando sale alguna que hasta ahora la desconocemos y las peñas sanatorias o curativas que tampoco se conservan en Extremadura empecemos por las resbaladeras son tal vez las peñas saclas más populares de Extremadura y prácticamente bueno sí pero son prácticamente todos los pueblos de Extremadura tienen alguna peña donde resbalarse o esvararse los que se conservan son hoy día un juego de niños y consiste en una peña inclinada con una superficie aproximadamente con una inclinación de 25 a 40 o 50 grados con una canada dura de 30 a 50 centímetros de ancha que eso es significativo solo se desgasta el granito después de miles de veces de resbalarse por ella eso ya no es de un mero juego eso quiere decir que los juegos han sucedido a un ritual milenario donde allí la gente ha ido a hacer eso con alguna función son peñas saclas de fertilidad y lo sabemos por los testimonios recogidos hasta el siglo XIX inicios del XX en buena parte de Europa Occidental e incluso hasta nuestros días en algunos lugares de Ávila donde todavía se relaciona ese hecho de resbalarse por ejemplo hay peñas peñas resbaladeras donde no lo pueden hacer los niños so pena de ser considerados homosexuales es decir una cosa impensable en un pueblo o donde van las mujeres para quedarse embarazadas y se relaciona el embarazo con haberse resbalado por la peña pongo algunos ejemplos por ejemplo esta de aldea Moret cerca de Cáceres muy cerquita que se relaciona que se relaciona además con con la fiesta de las castañas en el otoño es decir tiene algún eco ritual aunque ha perdido la parte esencial del rito más interesante en la piedra faraera junto a la fuente de la Cantamora en Usagre donde todavía los chicos y las chicas es tradición que se junten que vayan aquí a esta peña y donde todavía existe la tradición o hay noticias de que había la tradición de que resbalándose por la peña se recogía novio se conseguía novio y además está asociado a una fuente que está aquí que es la fuente de la Cantamora que tiene también un mito muy interesante también de origen prerromano relacionado con la luna y relacionado con toros y con la muerte que muy que sin duda hace referencia a la divinidad de este lugar que era la que daba la facilitaba la procreación que facilitaba esa relación otro tipo de peñas son las de fecundidad son las peñas oscilantes por desgracia las dos o tres que conocíamos en Extremadura se han perdido han desaparecido una de ellas la más famosa que la han reconstruido recientemente porque la tiraron después de la guerra unos militares una cosa de esas de bueno de falta de comprensión de lo que era este patrimonio es esta peña del canto que se menea que está en el alto de la sierra de Montpancher y aquí pongo una fotografía donde va está presente el estudioso Mario Rosso de Luna está presente el gran geólogo Eduardo Hernández Pacheco una de las grandes figuras intelectuales de la Extremadura de la primera mitad del siglo XX en el estudio que hicieron de esta piedra y sacaron la conclusión evidente de que era una piedra natural no había nada de artificial en ella solo la intuición posterior de de Mélida señala que esto parece la cabeza de un ser y que muy probablemente aunque era una piedra natural el hombre primitivo había visto en esto un ser vivo un espíritu máxime cuando con un pequeño esfuerzo la piedra se podía abalancear y balanceaba crecientemente a medida que la iban empujando hay la tradición no del todo constatada porque estos estudiosos no se interesaron por el tema de que aquí venían las mujeres para favorecer el parto para favorecer la fecundidad y lo mismo se puede decir de otra peña que había que se llamaba la lancha de Valdejuan cerca de Garrovillas donde dormían encima de una de las losas de granito el marido con la mujer luego la mujer movía la peña y gracias a eso concebían hijos y tenían hijos esas peñas y sus mitos se han perdido pero quedan algunas peñas fálicas de interés perdón que se me ha ido esto disculpen un momento ya está pero quedan otras las peñas fálicas algunas de interés la más interesante de todas probablemente es el peñón de la pata del buey en alange que gracias a una publicación que se hizo hace unos 20 años recogieron un rito realmente curioso y muy interesante que es un tesoro como es un verdadero monumento por venir de estos tiempos remotos era tradición que después de casarse en la iglesia la gente de la boda atravesaba el pueblo y venía a bailar en una plazoleta que hay delante de esta peña que es una peña pequeña con un peñón enorme delante que forma un pequeño cobacho y mientras la gente bailaba y celebraba la boda la pareja recién casada entraba en el cobacho y según la tradición él misionaba delante de la novia o la novia delante de los dos juntos no tenemos detalles muy precisos pero evidentemente son elementos que indican que antiguamente eso eran ritos para cumplimentar el rito matrimonial cuando evidentemente anteriores al cristianismo puedo citar otros casos de peñas fálicas por ejemplo en Venir de la Pepina en Fregenal de la Sierra basta con ver su forma para comprender su función otras son muy interesantes a lo mejor no esencialmente fálicas el Venir de los tres términos en Fregenal de la Sierra entre Jerez Fregenal Jerez y Burguillos del Cerro que son los territorios célticos de Nertóbriga Seria y Ségida que quiere decir que esto tiene por lo menos dos mil años pero como esto es un monumento megalítico muy probablemente es el límite de tribus de época neolítica que están conservadas aquí son verdaderos monumentos únicos en este sentido yo me atrevería a decir en toda Europa son tesoros que tenemos que tenemos que valorar y que tenemos que cuidar pongo otro ejemplo no de Extremadura donde se han perdido los ritos pero es el penédodo pecado fíjense en el nombre en la zona de Dao en Portugal en el centro de Portugal la forma es muy expresiva pero más interesante cuando llegué al pueblo para verlo ninguna mujer me quiso llevar los hombres estaban en el campo y no encontraba nadie que me llevara al lugar donde estaba por fin me llevó un hombre y me contó la razón aquí no pueden acercarse las mujeres ni nadie se puede acercar de noche todavía hay tabúes porque en este lugar se sorteaban no sé si se sortean ahora se habrá ya perdido la costumbre pero el señor que me llevó todavía lo había hecho así se sorteaban los hombres y las mujeres se metían los nombres en dos bolsas distintas se cogían a mano y por un rito de ordalía la divinidad decidía quién se casaba con quién y estaban casados o por lo menos practicaban como casados de ahí viene el nombre de pecado durante un año y si la cosa funcionaba bien se casaban definitivamente y si no volvían al sorteo como comprenderán esto no es una tradición cristiana ni tampoco musulmana ni tampoco latina tampoco es pagana quiero decir esto es una tradición ancestral que viene de los tiempos más antiguos y que da idea del interés que tienen estas peñas sacras hay otras peñas con funciones diversas de sueño mágico de función calendárica para conocer augurios o para entonizar a la persona que tiene la autoridad en la sociedad peñas que emiten sonidos mágicos peñas con huellas sobrenaturales pareidolia que son peñas que parecen seres míticos peñas de los tesoros y peñas con cruces vamos a verlas rápidamente para no cansarles en exceso el canchal del moro en ceclavín es una peña muy interesante tiene una almohada si se fijan un escabel y junto a la cama hay un asiento exactamente lo mismo aparecen en algunas tumbas etruscas además está partida la mitad de la peña aquí la otra mitad aquí y aquí tiene una mesa de apoyo y una plataforma para dejar una lucerna como las que hay en las minas romanas por en medio pasa un río intermitente y está claramente orientada a la estrella polar al norte que era donde vivían los muertos y por tanto para tener revelaciones lo mismo pasa en las peñas solares como la de los barruecos que tiene una concavidad por donde entra el sol en el equinoccio donde hay unos grabados antropomorfos y al lado una peña de forma fálica o de forma de amanita muscaria es decir de seta que puede ser también el elemento diríamos que facilitaba los ritos de iniciación a través de la toma de estupefacientes estos peñas astronómicas como la que acabamos de ver no son raras hay por ejemplo la peña de rodas que en el solsticio de verano el sol pasa justo por en medio y lo mismo se puede decir en el peñón de san miguel de celanova que está orientado por donde sale el sol por el este en un cerro donde tiene una ermita que indica su sacralidad y con la misma orientación que el peñón se construye la calpilla mozárabe en el siglo X cuando se cristianiza seguramente el peñón y después la misma orientación ha mantenido la iglesia barroca que bonito ejemplo de pervidencia de long duré de larga duración en estos mitos ancestrales pero por qué se mantenían estos ritos porque eran esenciales para definir las fechas del año en las que había que hacer las fiestas que permitían aglutinar a toda la sociedad no existían relojes y por tanto era a través de estos procedimientos topoastronómicos como el hombre primitivo podía organizar la sociedad estamos por tanto documentando formas de vida que hasta ahora nos habían pasado totalmente desapercibidas y que nunca podremos aprender excavando un castro cerca otro tipo de peña son los tronos rupestres este de la ermita del cancho en Navas del Madroño o este cerca de Trujillo pongo un ejemplo la silla de Felipe II parece ser que aquí nunca se sentó Felipe II que eso es una leyenda es simplemente la remodelación romántica de una tradición de sitios anteriores como esta trono de la bruja de Irlanda junto a un gran túmulo megalítico donde seguramente se realizaban los sistemas de coronación otro tipo de peñas sacras son las peñas sonoras la peña de la gilandera de Carrovillas se cuenta que si se pone aquí el oído se oye la gilandera esa gilandera la que he hecho referencia al hablar de Zalamea de la serena y se oye una helandera que está viviendo dentro de ella evidentemente es un sonido mágico también es mágico los suspiros que se oyen en la cabeza del moro de Berzocana que seguramente están producidos a lo mejor por el viento o por algún fenómeno físico de dilatación o de humedad como los famosos colosos de Memnon en otros casos son pareidolias ¿qué son pareidolias? esta palabra quiere decir que son peñas que parecen otra cosa por ejemplo el cancho de las tres piernas que se ha identificado con García de Paredes el gran gigante extremeño del siglo XVI del tiempo de los conquistadores evidentemente es la transposición del mito de un gigante a otro gigante de época histórica y por tanto aquí veía el hombre prehistórico un monstruo con varias piedras no sabemos más pero eso es lo que podemos deducir mucho más interesante es los ojos la peña el peñón con los ojos de la virgen de Aldea Centenera es un fenómeno que se repite en distintas peñas de Extremadura dos ojos que dan la sensación de que te miran y aquí se conserva el rito de que un ojo es de la virgen y el otro es del diablo en uno ponen flores y en otro piedras esto no es una casualidad la virgen no tiene ojos de piedras ni tiene nada que ver con esto esto es la cristianización de mitos anteriores ¿de dónde vienen esos mitos? de los ojos de la diosa que es la diosa megalítica que aparece en las pizarras que encontramos en los dolmenes de Extremadura y de la Neltejo de Portugal a veces incluso en algunos vasos cerámicos es la diosa que bate es la diosa lechuza que ve en la oscuridad ve también a través de la muerte y por tanto puede profetizar y tiene la sabiduría es el ave de la sabiduría el ave de Atenea en el mundo clásico o sea que estos mitos a veces tienen relaciones y paralelos en zonas sorprendentes en su distancia pero que nos indican la concepción que tenía el hombre prehistórico otro es el cancho de la sangre es esta peña donde reventó y manchó de sangre un monstruo que era una especie de alicornio que se encuentra en Aigal que es el pueblo que vemos aquí al fondo otro caso parecido es la huella gigantesca que pueden ver la huella de la chancalaera que era una especie de serrana de la vera como ustedes conocerán una giganta que saltaba de monte en monte es decir son visiones míticas anteriores al mundo clásico de gran interés que poco a poco con estos pequeños detalles podemos recoger acabar interpretando con estas peñas de tipo pareidolia es decir que recuerdan o que asemejan cosas que ayuda a la mentalidad humana porque psicológicamente tendemos a ver figuras que ya reconocemos porque hemos visto antes están las peñas de los tesoros esas son muy abundantes por Extremadura en parte porque aquí han salido muchos tesoros arqueológicos tesoros de oro que voy a contar yo del tesoro de Alicera del disco de Teodosio es decir es fama que aparece en tesoros por Extremadura pero no viene de ahí esta tradición la tradición viene de que la peña del tesoro es la peña que guarda el numen que contiene las riquezas de la tierra el tesoro originario son las riquezas de la tierra y ese tesoro se acaba convirtiendo en tesoros de oro y en las últimas versiones ya eran tesoros de monedas de oro evidentemente no tienen nada que ver pero era tal la creencia de la gente en estos tesoros que incluso hay publicaciones les aconsejo por ejemplo leer esta en la revista del centro de estudios extremeños donde hay un listado de cientos de lugares donde buscar tesoros ahora búsquenlo con discreción porque uno de estas gentes que creyó que había había soñado que aquí había un tesoro metió dinamita reventó esta piedra y rompió una interesante inscripción dedicada a una divinidad prerromana evidentemente es una peña sacra pero tesoro el tesoro que iba buscando el que cometió semejante barbaridad hará ahora más de 50 años evidentemente ese tesoro no estaba en la peña era un tesoro mítico como pueden comprender y esto nos lleva ya a terminar con el ciclo de las peñas con el tema de la cristianización estas peñas rupestres tienen una gran antigüedad pero cuando llega el cristianismo todos estos ritos pasan a ser considerados supersticiones supersticiones quiere decir lo que ha sobrevivido de la etapa anterior y aquí pongo como ejemplo las cruces que hay al pie del altar de la peña cardicera que hemos visto antes o aquí la cruz del cabrón del cabrón yo no tengo noticia de una leyenda que explique este nombre pero no me extrañaría que el cabrón sea el macho cabrío que representa al demonio es decir el cristianismo ha denostado estos lugares mágicos asociándolos al diablo porque tenía que apartar a la gente de estas creencias para que fueran a la nueva fe a las nuevas creencias y entonces en unos sitios las marcaban con cruces en otros sitios los denostaban penédodo pecado penédodo cabrón que es la forma de indicar que esto era una peña sacra no tenemos más noticia no podemos decir más y este proceso de cristianización es muy largo ya empieza a partir de Constantino San Martín de Tours mi santo patrono se dedicaba los fines de semana a romper los simulacra es decir las peñas que representaban los espíritus paganos y Teodorsio II recomienda cristianizar con cruces lo que acabamos de ver que es lo mismo que hacía San Patricio en Irlanda que destruía unas peñas y otras las marcaba con cruces en esto destaca sobre todo San Martín de Braga un famoso obispo que viene de la Pannonia viene del este de Europa y que intentó cristianizar a los pagani la gente de los pagani que era la gente del campo y les prohibió por ejemplo arrojar piedras en los cruces que eran sacrificios a mercurio es decir esa piedra que tiraban para saber si el futuro iba a ser bueno o para no tener dificultades con las ánimas en el campo representaba un sacrificio ¿un sacrificio de qué? porque en la peña era el sacrificio de su alma ponían el alma en la peña para que así no pudieran perjudicarles en el viaje y la peña la ponían bajo la vocación de esa divinidad ese es el rito fíjense que cosa más interesante y más curiosa y recuérdenlo cuando vean alguna de estas peñas el concilio los concilios de Toledo también condenan a los veneradores de lápida de las piedras repetidamente lo cual quiere decir que como estaba esto muy arraigado les hacía muy poco caso y las constituciones de Braga en pleno siglo XVI a fines del XVI prohíben que las procesiones vayan a los montes con oteidos es decir con altares donde hay peñas y a las peñas lo dice explícitamente y también la ilustración da lo mismo que sea el padre Sarmiento que que sea feijo fustigan estas supersticiones porque eran contrarias a la razón y al avance del conocimiento hay paralelos muy interesantes no puedo extenderme aquí porque el tiempo ya nos oprime por ejemplo todos hemos oído hablar de Lónfalos de Delfos perdón es un lugar donde se unía el cielo la tierra y los infiernos y en ese punto esencial vinculado con definidades de tipo funerario las fuerzas que estaban ocultas debajo de la tierra subían a superficie y podían esclarecer al hombre y darle augurios y darle vaticinios otro caso de piedra onfálica muy distinto en el mundo celta es la Stone of Division que es el centro onfálico el centro mítico de las cuatro partes o los cuatro reinos de Irlanda que todavía se conserva como pueden ver ustedes aquí hemos visto los altares extremeños y el peñón y el peñón de Ulaca aquí pongo un ejemplo de Subrebost en Francia otro de Findic en Turquía para que vean que estas tradiciones de asociar la peña a ese númen que nos pone en contacto con un ser superior es un fenómeno muy extendido y de gran y eso indica una gran antigüedad y también puedo poner los paralelos del rito de tirar una piedra encima para saber si vas a encontrar pareja o no o si vas a tener un hijo o no por ejemplo en el Menir de Centugat en Bretaña o el Dormen de Prolique en Irlanda pero hay muchos más ejemplos que no podemos entrar a ver en detalle o entre las piedras resbaladeras he puesto las de Francia y los países de Europa Occidental de Bélgica de Alemania de Suiza del Norte de Italia con ejemplos tan expresivos como estos que pueden ver ustedes aquí incluso con las mujeres que eran las que inicialmente originariamente practicaban el rito además teniendo que poner las posaderas directamente sobre la piedra para que la piedra sintiera efecto en este rito evidentemente mágico y ya entramos en el último detalle muy interesante en estas peñas es su origen las peñas a veces son pueden ser incluso modernas contaba Sevillot que en el Dormen de Locronan el Dormen que tiene cerca de 20 metros de altura se cayó en el siglo XVIII y entonces lo utilizaron como piedra resbaladera evidentemente cuando estaba de pie no podían resbalarse se hubieran matado ¿qué quiere decir? que lo que es antiguo de verdad y eso es lo que resalta Sevillot es el rito no el lugar donde se hace hay peñas en Portugal que lo he visto al hacer una carretera destruyen la peña original y empiezan a practicar el rito en otra peña próxima entonces hemos empezado a estudiar los estratos de estas peñas y evidentemente han sido cristianizadas algunas reemplazando la virgen a un númen anterior como la virgen la pena nuestra señora de Alapa que he comentado antes por debajo de ese estrato hay otro estrato celta claramente en esos altares que hemos visto en la relación con Mercurio de la que nos habla San Martín de Brácara del culto solar que encontramos también en tantos objetos celtas como por ejemplo en los cuencos de oro de Axtroqui y con cierta relación de esa divinidad solar con la diosa madre que siempre perdura está ahí presente pero en carácter subsidiario pero este estrato celta no es la origen de las peñas hemos visto como hay muchas referencias a la mora hay muchas referencias a la vieja hay referencias a la virgen todo eso es una diosa de tipo femenino evidentemente ancestral que solo se puede relacionar con los ojos lo hemos visto con la diosa megalítica que llega con el neolítico y con la agricultura y además que en los barruecos se relaciona con una hierogamia es decir con un matrimonio sagrado de la tierra con el sol que penetra como un rayo por un agujero de la cueva y que permite eso dar fecundidad a la tierra como ejemplo como modelo del rito del rito que ahí seguramente se practicaría y a su vez este estrato neolítico aún tiene un sustrato anterior que conocemos aún muy mal porque es muy difícil llegarlo a conocer pero esa forma esas pareidolias el encontrar piedras que verlas vivas porque se parecen a un ser vivo el rito del incubatio del sueño mágico que hemos comentado en el lecho de Ciclavín las preocupaciones astronómicas para medir el tiempo el carácter ordálico de que la divinidad decide sí o no de una forma totalmente irracional y sobre todo la propia concepción absolutamente irracional de estas creencias indican que son las primeras creencias que tiene el hombre cuando tiene necesidad de explicar el mundo porque empieza a ser inteligente pero todavía no tiene conocimientos para poder justificar esa inteligencia y eso es lo que nos permite pensar que el origen de estas piedras está en un sustrato animista paleolítico que debe ser tan antiguo como el origen de lo que llamamos el hombre moderno que hoy se coloca en unos 150 a unos 200.000 años de antigüedad fíjense qué maravilla que encierran cada una de estas peñas de estos verdaderos monumentos que conservamos en Extremadura para nosotros resumo ya la peña sacra es un proceso geológico y erosivo más o menos bello más bonito o menos bonito colocado en el paisaje pero para el hombre primitivo era un ser vivo lleno de vida y además de poder y de actuación sobre los que estaban a su alrededor esto es esencial para entender otro otro concepto muy importante al estar dotado de ánima lo mismo que las lagunas que los árboles que los bosques que los ríos que las fuentes el paisaje era un paisaje vivo un paisaje sacro cuando nos acercamos a ver esos preciosos paisajes esas de esas de Extremadura no sólo son bellas no sólo son vivas porque hoy día sabemos lo que es el medio natural la ecología todo eso sino que además estaban llenas de vida espiritual para el hombre prehistórico eso añade poesía añade una visión mucho más interesante a estos paisajes y ese es el verdadero interés de las peñas sacras que se han conservado casi hasta la actualidad en ese proceso de larga duración al que he hecho referencia prácticamente los tipos de peñas sacras de Extremadura que hemos comentado permiten ver lo que ya les he dicho altares y peñas numínicas hacen referencia al ser superior no me atrevo ni siquiera a decir Dios porque la idea es anterior a la creencia en la divinidad tan antiguas son estas creencias luego están las peñas fálicas resbaladeras y propiciatorias que se preocupan sobre todo en la fecundidad casi el 50% es interesante y luego otros tipos de peñas sacras tronos sonoras pareidolias solares que hacen referencia a la organización social por tanto tenemos ahora ya conocemos las tres o cuatro preocupaciones básicas de la sociedad prehistórica a lo largo de milenios que se han conservado a través de estas peñas hasta nuestros días las peñas también hemos estudiado las peñas las que hay en Cáceres y en Badajoz pero sobre todo no es que haya diferencias regionales las diferencias son de estudio y yo animaré a los que me oigan y a la gente de nuestras comunidades rurales que se interesen por estas peñas y que comuniquen lo que sepan para que estos cuadros se vayan cada vez completando y son también un importante atractivo turístico perdón que se ha ido para atrás están en paisajes de gran belleza y además atraen a un turismo de calidad que tiene interés por el medio ambiente por el paisaje por el patrimonio etnológico por el patrimonio cultural es decir el turismo que conviene atraer porque es el que crea riqueza no solo por lo que consume sino también porque traen ideas nuevas que es lo que realmente enriquece a la humanidad además se pueden trazar rutas turísticas de interés no solo dentro de Extremadura sino también relacionándola con otras regiones de España y del extranjero que tienen monumentos semejantes y que se pueden sentir atraídos hacia estos de Extremadura que son los que están en paisajes más bellos de todos los que yo conozco en consecuencia estas peñas sacras pueden ser también un interesante recurso económico pero hay que intentar conservarlas fíjense en uso esto es el año 2015 no había ni un 12% yo calculo que hoy día apenas será el 5% tan deprisa se están perdiendo porque quienes conocían estas cosas tenían más edad que yo que tengo 75 el rito perdido ya más del 50% y si se añaden las no localizadas porque ya tenemos noticias pero no las hemos localizado seguramente porque se han destruido prácticamente son tres cuartas partes o incluso casi hasta el 90% hay que hacer un gran esfuerzo en inventariar y estudiar estos monumentos antes de que desaparezcan y ya termino con unas breves conclusiones estas peñas sacras que testimonian ritos ancestrales que dan vértigo por su antigüedad y por su novedad en el campo de la arqueología son características de Extremadura y dan una visión mágica del paisaje sacro no mágica de que me invento magias al tum-pum-tum sino que de verdad me permite comprender la visión mágica que tenía el hombre prehistórico de esos paisajes por tanto nos ilustran la mentalidad el imaginario las creencias incluso me atrevo a decir la primera literatura que ha existido en la humanidad que eran estos mitos que transmitían los hombres a sus hijos para explicar estas primeras visiones mitológicas hay que publicar estos monumentos hay que conservar estos mitos hay que inventariarlos porque forman parte de nuestro patrimonio y hay que tener presentes que las peñas sacras de Extremadura que testimonian este paisaje sacro ancestral son de un gran interés en todos los sentidos y forman parte esencial del verdadero patrimonio del más antiguo patrimonio cultural de Europa muchas gracias por su atención y agradeceré la información que se me pueda dar sobre peñas sacras mandándolo a esta dirección o a cualquier persona próxima al museo de Cáceres al museo de Badajoz para que poco a poco vayamos publicando estos datos y teniendo un mayor conocimiento de esta de esta faceta de este campo hasta ahora desconocido de la arqueología y del patrimonio de Extremadura gracias de nuevo ahora si quieren hacer algún comentario o alguna discusión creo que se puede hacer la discusión no oigo nada bueno Martín soy José María Álvarez ah sí ya te oigo no te veo pero te oigo enhorabuena por ilustrarnos tan espléndidamente sobre ese rico patrimonio cultural que tiene desde luego una importancia incuestionable creo que has lanzado al final un aviso para que estas peñas sacras de nuestros rocales puedan ser inventariadas y lógicamente protegidas por eso creo que es un es algo que debe de atender la comunidad autónoma extremeña a través de la Consejería de Cultura y yo creo que la academia yo no puedo hablar en nombre de todos los académicos pero si en el mío propio creo que debemos de hacer algo para propiciar perdón estoy fatal de voz ese inventario que de luego pueda propiciar la salvación de estos monumentos tan importantes que tú has explicado también así que enhorabuena y un abrazo muchas gracias por tu palabra por tus palabras y sobre todo decir que tienen que esto lo tienes que sponsorizar y dirigir las autoridades pero estos estudios los hemos hecho como hobby personal los investigadores que hemos trabajado en ello pues se puede hacer también y seguir en esta línea en Extremadura por ejemplo hay una red de cronistas impresionante oye son gente de gran erudición y a veces de impresionante saber puede contribuir a estos trabajos es decir las preocupaciones de la sociedad las tenemos que tener también entre toda la sociedad y no hacer como en tiempos prehistóricos a ver si la peña nos concede lo que no tenemos tenemos si nos esforzamos lo conseguiremos hay que como era aquello a Dios rogando y con el mazo dando las dos cosas pero muchas gracias Chema y además esta conferencia te la dedico a ti porque en el fondo eres el culpable de que hayamos descubierto 200 peñas sacras por Extremadura ni tú lo sabías ni yo tampoco yo no creo que sea así pero bueno pues sí pues sí empezó todo en aquel viaje a la cara a ver si alguien más tiene alguna pega o alguna precisión Martín buenas tardes soy Trinidad Nogales estoy aquí con Chema y quiero también felicitarte porque he aprendido muchísimo en esta conferencia tan magistral la verdad es que nuestra tierra Extremadura tiene ese ingente patrimonio tan desconocido para todos nosotros incluso los que aquí vivimos los extremeños y tú has sabido de una manera como siempre magistral explicar muy claramente desde el pasado al presente esa visión de esas peñas conocimiento muchas gracias por tus palabras pero ya sabéis que esto es fruto de mi cariño por Extremadura y luego de la colaboración de todos los extremeños esto ha sido un trabajo colectivo y lo digo con mucha satisfacción y con mucho gusto bueno no sé si se me oye perfectamente yo quería también darle enhorabuena a Martín y a su vez agradecer a todas las personas que nos están acompañando esta noche en este inicio de conferencias que está haciendo la Academia de Extremadura gracias a Martín a Chema como coordinador y a todos los asistentes nada más muchas gracias por sus palabras y también felicitarle por la iniciativa de la Academia de Extremadura que creo que es muy inteligente y muy interesante y que además estoy seguro que abre nuevos caminos hacia el futuro donde estos sistemas de comunicación van a ser cada vez más frecuentes pero mi felicitación a la Academia que voy a cerrar el estudio que yo no oigo Buenas tardes Martín soy María José Flores nada ha sido una conferencia preciosa maravillosa desde todos los puntos de vista y para los que amamos la poesía ha sido de verdad conmovedora muchísimas gracias he aprendido muchísimo y bueno ha sido un momento muy especial para mí muchísimas gracias ahora sí muchas gracias por esas palabras pero vamos estoy muy lejos de la poesía aunque es verdad que esos paisajes la sufrieren ha sido pasión poética y comprensión de bueno de una serie de de imágenes maravillosas que nosotros quizás tenemos muy muy profundizadas los extremeños en relación con la piedra bueno muchas gracias muchas gracias enhorabuena don martín por esa excelente conferencia y otra vez agradecimiento en nombre de toda Extremadura por poner en valor nuestro patrimonio sobre todo este patrimonio desconocido muchas gracias gracias a ti que me ayudaste también a buscar la resbaladera de Medellín y así unos con otros entre todos hemos hecho esto y es un patrimonio que estaba olvidado no solo en Extremadura en toda Europa desde por los excesos de los románticos luego se han olvidado estas peñas y resulta que dan datos que son esenciales pero sobre todo en Extremadura que es una tierra con paisajes tan maravillosos es que no sé cómo decirlo es la perla del anillo es saber disfrutar estas peñas sacras y yo espero que se hagan rutas itinerarios y que sea un atractivo más de los muchos que tiene esta maravillosa esta maravillosa tierra ¿no? veo que nadie se mete con la cronología ni con las elegías que he dicho Martín ¿me oyes? porque en un campo de estos nuevos nunca se acierta del todo también habrá que ir rectificando lo que ahora no sabemos suficientemente bien Martín ¿me oyes? Sí Martín Sí ¿me oyes? Perfectamente Oye José Antonio buenas noches Si te oigo y te veo Me oyes y me ve Agradecerte porque hasta hace cinco años tanto Julio como Oscar como un servidor éramos unos neófitos en este tipo de estudios de la peña sacra y gracias a ti tenemos otra visión del paisaje desde que vamos al campo te lo agradecemos mucho y enhorabuena por la conferencia Nada Gracias a ti y a todos los que me habéis ayudado vuelvo a decir lo mismo es que me repito como una gran mola rayada pero es verdad ha sido un trabajo que además es lo agradable lo único que hay que hacer es procurar documentarlas antes de que desaparezca la última generación porque los cambios han hecho que ahora la mentalidad afortunadamente sea muy distinta pero son tesoros de tan interés que nunca aunque excavaramos todos los castros aprenderíamos lo que podemos aprender si antes de que desaparezca la gente asociamos las peñas que quedan con los mitos que se han conservado es realmente una cosa que a mí me da vértigo aparte de la belleza que como ha señalado también la señora Flores de la belleza poética que tienen estas peñas